¡Casa! ¡Acá está! ¡Ausa! ¡Y más alta! ¡Casa! ¡Sobrecidas! ¡Casa! ¡Sobrecidas! Bueno, esta es la última. Gracias a todos. Quedatones los críos para matar. Cuidado de cobre a su rollo길... A mi papá... ...me mandan a parar! Quedatones los críos para matar. Mitadones los críos para matar. A mi papá... ¡Me mandan a parar! A mi papá... ¡Me mandan a callar! A mi papá... ¡Démonos en las calles! ¡Gracias! ...golpen en las fuerzas nuestras. Ellos dicen que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen la mentira. Creen que pelean para la patria y se gastan su vida. Creen que pelean para proteger lo que es nuestro. ¡Nuestro! Nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. ¡Gracias! 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 ¡Se le mata! Bueno, esta es la última con todo su dolor Continuamos ¡Ven a la derecha! ¡En el hueste! ¡Nunca me doy! ¡Nunca me doy! ¡En el rico! ¡Esto lo más sabe! ¡En el resto de la gente! ¡Ven a la derecha! ¡Todo la gente se lo cumpla! ¡Ven a la derecha! ¡Ven a la derecha! ¡Ven a la derecha! ¡Ven a la derecha! Bueno, gracias a todos los organizadores que me llevan. Gracias. ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Pelíamos! ¡Otra, otra! 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 Ok, desde afuera y ya... Para mi Kiko ¡Qué loco! Desde afuera. Si alguien conoce las letras, si quieren cantar Subí, todo el mundo puede subir y cantar conmigo, Rafa. Subí, todo el mundo puede subir y cantar conmigo, Rafa. Subí, todo el mundo puede subir y cantar conmigo, Rafa.